Mediante la utilización de técnicas ambientalmente limpias y sin efectos secundarios para la degradación de hidrocarburos, Ecopetrol ha venido restaurando desde el año 2019 suelos afectados por operaciones petroleras, donde se han detectado impactos ambientales no resueltos a raíz de prácticas operacionales de la industria que se desarrollaron hace cerca de 40 años en la región del Magdalena Medio. Esto es un proyecto que se inició ya desde hace aproximadamente casi tres años en el cual pues hemos recuperado áreas que fueron contaminadas por alguna situación en su momento de hace muchos años atrás y venimos haciendo esa recuperación ambiental de zonas de humedales y zonas de terreno firme que ha beneficiado primero que todo pues al corregimiento por la mano de obra y también pues las empresas locales, todo lo que tiene que ver con temas de suministros y principal, y es la recuperación del tema ambiental. Las técnicas empleadas por Ecopetrol son la fitorremediación y la biorremediación mejorada, en las cuales se aplican métodos biológicos para descomponer las concentraciones de hidrocarburo que puedan estar presentes en suelos y medios acuosos. Esta es la finca Los Lagos, un sitio donde pernoto y vivo y tengo unos criaderos de pescados que es la mayor fuente de ingresos y en este momento acá pues está ejecutándose un trabajo de bioremediación de los suelos que estaban contaminados con crudo, de tal manera que ya llevan un porcentaje alto descontaminado, el cual pues me parece que está quedando bien, en el sentido de que ya he utilizado suelo del que han procesado o descontaminado y la vegetación que he sembrado, por lo menos sembré unas matas de yuca para probar a ver cómo se veía y en este momento pues van bien. Soy propietaria hace más de 20 años y pues desde que nosotros llegamos a esta zona, este pasivo está de la contaminación, entonces me alegra de que por fin, porque hemos intervenido con recursos, cuando era la casa acá en Barranca Hermeja y pues hasta ahora pues se dio la posibilidad de que descontaminaran estos terrenos. Para asegurar el cierre del proyecto de recuperación de los impactos no resueltos, Ecopetro realiza una serie de monitoreos físico-químicos con laboratorios certificados por el IDEAM que demuestran el cumplimiento de los parámetros de ley.